Los bancos han continuado este viernes 3 de abril con la entrega de la ayuda económica por 300 dólares a cientos de hogares que se han visto obligados a dejar de trabajar para respetar la cuarentena que el gobierno ha decretado desde el pasado 14 de marzo con la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19, que ha golpeado la salud y la economía de millones de personas en todo el mundo. La ayuda de los 300 dólares a cada hogar ha sido posible por la aprobación del decreto que faculta al gobierno del uso de 2.000 millones de dólares, que incluye el financiamiento del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción de la Economía del País, a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estos 2.000 millones de dólares significan que El Salvador contraerá una deuda mediante la emisión de títulos valores o con la adquisición de créditos a pagar en un plazo de 35 años, es decir, que es una deuda que deberán pagar varias generaciones de salvadoreños del presente y futuro. Hasta este 2 de abril, el gobierno informó que se han entregado fondos por 143.7 millones de dólares a un promedio de 400.000 familias. La meta es cubrir a un millón y medio de hogares con esta ayuda.